Bienvenido, amado pastor, amado líder, a este encuentro, Los Zapatos del Pastor. Yo sé que vos y yo queremos extender el reino, que nos esforzamos para hacerlo y que sí o sí sabemos que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pero hoy quiero hilar más fino y es posible que las cosas que toque acá a alguno lo haga enojar si deje de seguirme o deje de escuchar Los Zapatos del Pastor. Pero necesito o estoy comprometido a compartirte las cosas como Dios me las habla. Para ser un hombre de Dios y servir, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Dice, sí, a mí el Señor me da los sermones, a mí el Señor me da ideas, me pone sueños delante. No, no, guiados es eso y algo más. Es aprender a que caminemos en lo que Él me enseña y no meter nuestra mano en donde no debemos. Para eso hace falta otro nivel de consagración. Dice en Primera de Corintios 15, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo muero todos los días. ¡Guau! ¿Para qué necesitamos un nivel tan profundo de consagración? Mira, te voy a leer una historia donde vas a entender a lo que me refiero. David está reinando en Jerusalén, pero siente que hay que resolver algo. La presencia de Dios tiene que ser traída. El arca que representa la presencia de Dios tenía que ser traída a la ciudad. Así como muchos de nosotros soñamos con que toda nuestra ciudad se convierta, con que todo nuestro territorio, nuestro barrio se convierta. Entonces, necesitamos que todos vean la presencia de Dios. Entonces, fue y puso, fue a buscar el arca. La pusieron en un carro tirado por bueyes y vinieron caminando con ayudantes al lado. Cuando llegaron a la era de Nacón, uno de los ayudantes, Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Guau! Yo cuando leí esto dije, Dios, no te entiendo. Ese hombre vio que el arca se caía. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? David había cometido un error. El arca no tenía que ser traída así. Dios había indicado que al arca se le colocaban unas barras de madera forradas en oro y que los sacerdotes vestidos, consagrados y preparados, iban a cargar al hombro y así la iban a llevar. Y así lo hizo Moisés todo el tiempo. Y David lo sabía. Pero él le pidió consejo a los capitanes y le dijeron pongan un carro nuevo y tráigala. Entonces, un error dio lugar a un problema que se gestó. Entonces, para solucionar un problema, Usa dijo, creo que necesito sostenerla porque si no se cae. Es lo lógico. Y puso su mano y terminó muerto. Dije, Dios, ¿por qué tan fuerte esa historia? Me dijo, porque así de fuerte tienen que entender los que me sirven que las cosas se hacen a mi manera y no de otra manera. Ahora, dice, dicho de otra manera, a la presencia de Dios, al llamado de Dios hay que ponerle el hombro, no las manos, la obra de la carne. Gálatas dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Que te guíen la vida? ¿Cuánto más en el ministerio? Entonces, dice el pasaje, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, naturaleza carnal. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Adentro nuestro, aunque seas un tremendo pastor, ministro, apóstol, arcángel, cuando sos pastor, igual está la lucha adentro. La carne y el Espíritu, y eso no es nuevo para vos, yo lo sé. Ahora, y el Espíritu nos dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, dice la palabra, luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea que, no nos pueden guiar a la obra de Dios cosas de nuestra naturaleza. Sigue diciendo Pablo, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. No creo que un ministro tome decisiones por inmoralidad sexual, por impureza, por pasiones sensuales. Difícil, aunque conocí algunos casos. ¿Le cuento uno? No, no voy a ser chusmerio cristiano. Es Saúl. Saúl se fue una divina. Dejó entrar la hechicería. O sea, entonces he visto casos de pastores que tomaban decisiones de horarios o de acciones porque en realidad estaban escondiendo algo que estaba mal. Pero hay otras cosas que no son así de obvias, que son también obras de la carne. Por eso son las manos, obras de la carne. Tomar decisiones por hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, por discordia, por divisiones. No, yo ahí no voy a participar en esa cruzada porque está el pastor tal y yo con él no me veo. Ey, esa es una decisión. Estás poniendo la mano en el arca. Si Dios te manda a hacerlo y si es lo que Dios quiere en la ciudad hacerlo, aunque esté el que no está ahí. Es por obediencia a Dios, no por lo que nosotros tengamos a hacer. Si son obras de la carne en la que me empujan a tomar decisiones, son mis manos, no mi hombro. Señor, te pongo el hombro. No importa lo que hagas y a dónde me lleves. Te pongo el hombro. Como un sacerdote. Es un peligro hacer la obra de Dios, tratar de traer la mismísima presencia de Dios ganada por Cristo en la cruz, entregada a nosotros y entregada a la santidad, el llamado para hacer esa obra que Dios preparó para la redención de todo el mundo. Y de paso le meto un manotazo mío con algunas cosas que no me gustan o que quiero hacer. Saben, me gustaría darles unos ejemplos de lo que podría hacer en un hombre de Dios poner la mano en vez del hombro. Por ejemplo, cuando se hace política eclesiástica. Voy a tratar de conseguir un cargo, un puesto en una organización o en un consejo de pastores o adentro de la misma iglesia, tratando de manipular el corazón y los pensamientos de la gente para poder llegar a ese cargo que debería ser de autoridad espiritual. Así le pasó a Absalón. Él se sentaba a la puerta de la ciudad y le decía, mi padre está muy ocupado y no te puedo atender. ¿Cómo no soy yo un rey para poder atenderte? Y dice Abel, y así robaba, lo trata de ladrón, robaba el corazón de las personas de Israel. Eso está en Segunda de Samuel. Así que, para poder traer la presencia de Dios con crecimiento, con conquista, con victorias, con transformaciones de personas, necesitamos poner el hombro, guiados por la palabra y por el espíritu, en obediencia. Necesitamos presencia, gloria de Dios. Cuando ponemos el hombro, viene crecimiento, expansión, influencia. Ahora, si ponemos la mano, es algo razonado por motivaciones propias, trae muerte, como abusa. ¿Qué sería la muerte? Intrascendencia ministerial, intrascendencia espiritual y pequeñez. Muchas veces vas a tener que enfrentar la lucha de poner el hombro o meter la mano en la obra de Dios. Hay ejemplos en la Biblia, aparte del caso de Usa y de David. Por ejemplo, Josué. Josué fue guiado prolijamente a su primera conquista. En la segunda, puso la mano. ¿Cómo hacemos, muchachos? ¿Cómo hacemos? Son pocos, no mandes a todo el pueblo, manda un poquito solamente. Bueno, armemos un grupo y mando el grupo. Casi se queda, casi se frustra. El pueblo entero desfalleció en su ánimo. Si no venía un milagro de Dios, ellos no iban a seguir. Las decisiones en Cádiz Barnea. ¿Todo el pueblo listo para pasar al otro lado? Y les demoró 40 años la entrada. El hecho de que hicieron algo. Razonaron, no, estos son muchos, esto es así, tal cosa. No, no nos conviene. Nos conviene quedarnos o volvernos a Egipto. Quiero decirte que como pastores no podemos tomar decisiones por hostilidad, por peleas, por celos, por arrebatos de furia, por ambición egoísta, por discordia, por divisiones, o para esconder algún desorden, un pecado, o para alguna ventaja personal. Tomá decisiones importantes según la palabra de Dios. Cuando vas a hacer un cambio en el ministerio, o una mudanza, o un nuevo proyecto, no te muevas sin una voz de Dios que te haya enviado. No pongas la mano humana, no pongas tu mano en la obra de Dios. Pone tu corazón y pone tu hombro. Si pones, si tocas con tus manos, vas a detener tu avance, te va a trazar años. Si lo haces, va a hacer morir, puede hacer morir un ministerio, un llamado. Si alguien pone la mano, te va a atar a la pequeñez y a la intrascendencia. Consagrate, amado. Por eso Pablo dijo, cada día muero. Por eso Pablo dijo, soy un consagrado para servirte. Aprendamos de Pablo. Levantemos alas como las águilas. Dejemos que el Señor nos enseñe a ser tan dóciles que dejamos que Él ponga en nuestros hombros la carga. Y como dije en otro episodio, el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Caminemos de acuerdo a Dios y dejémonos flotar. Por favor, aunque parece que estamos haciendo lo correcto, si Dios no te mandó, podemos equivocarnos como usa. Sé sabio, rendite, olvidate si estás enojado, amargado, frustrado. Sé fiel a Dios y seguí siendo el mismo que fuiste cuando Dios te llamó a servirle y no cambies por nada. Fluí con Dios. Hablando del primer amor, no cambia en tu, que Dios te está edificando, pero fluí en tu amor, fluí en tu consagración. Y quiero decirte que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sabes una cosa? Deberías, honestamente, examinarte con honestidad delante de Dios. Señor, ¿será que yo mezclo por ahí y a este lo elijo porque me gusta y a este que me dijo las cosas que están mal, yo lo pongo a un costado? ¿No estoy haciendo algo que sea mi mano tocando el arca? Señor, ¿alguna cosa que me está demorando el ministerio no será algunas decisiones que tomé? ¿No será algunas actitudes que tengo con las personas? El ministerio es maravilloso. Es para disfrutarlo y Dios se mueve con gloria. Pero no mezclemos las cosas. Oro en el nombre de Jesús para que Dios te bendiga y te dé una sabiduría especial y una capacidad de rendirte a Dios y de caminar con Dios en obediencia completa. Algunos de ustedes están haciendo estas cosas que yo dije hoy porque recibieron un mal modelo de su pastor o de su formador o de algún profesor que te enseñó o de algún líder importante en la iglesia y copiaste. Pero oro para que hoy te despojes de todo peso, de toda carga, de toda mala enseñanza, de todo mal ejemplo y tomes a Cristo como modelo y si tu pastor es un hombre así de excelencia, quien es tu autoridad, también seguilo de esa manera. Pero consagrate a Dios y punto. Rendite a Dios y punto. Sé sabio, sé dócil y que todo lo que hagas, lo hagas como Cristo lo haría. Que todo lo que decidas, lo decidas por la guía del Espíritu Santo. Y que cuando haya una lucha dentro tuyo sobre qué decidir por la naturaleza o por el Espíritu, tengas el carácter para decir me niego a lo que tengo ganas de hacer para hacer lo que Dios tiene ganas de que haga. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Zapatos del Pastor.